Música Muy buenas mis de menta amigos Como estais, aqui esta vuestro amigo Madness En un nuevo episodio de Batman Arkham Knight Como lo habéis visto en el anterior episodio Fuimos a buscar a Gordon porque fue una señal de Señor de Señor de Señor de Señor pero era Gordon Lo hemos encontrado, bueno, estaba buscándolo Y ahora por el cuarto aparece el caballero De Arkham, nos ha atacado con una pezotada Ahora, tenemos que sacrificar Que ahí está El Batmobile Descansa en paz Batmobile Vaya tela, pero bueno, seguimos La aventura, pero primero vamos a ver los puntos Que me quedan Que tengo que tener unos cuantos Ah, tengo tres Claro, no lo puedo hacer Segunda y demás, bueno Venga, voy a reservar Y ya está Bueno, venga, vamos a ver Que hay ahí arriba Que vaya, te hemos pedido el batmobile ¿Ahora como haremos las visiones? Que lo dije al anterior No deberías haber vuelto Gracias por el consejo ¿Estás de Guasa? Eh, me da que está de Guasa Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya se me ha recordado! ¡Toma, corazón! ¡Date la vuelta! ¡Uuuh! ¿Quién eres? Ya no te acuerdas de mí ¿Verdad, Bruce? ¡Jason! ¡Pero habías vuelto! ¡No nos pongamos sentimentales! ¡Tal vez te haya contado alguna mentirijilla! ¡Pero mira! ¡Mira al chico! ¡Dios! ¡Hicimos bien! ¡Hicimos bien! ¡Enorgullecete! ¡Qué ocurre! ¿Te has quedado mudo? Me decepcionas Estoy dolido El Joker me envió la cinta Vi cómo te mataba ¡Ni se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto, eh? ¿Un mes? ¿Una semana? ¡Confiaba en ti! ¡Y me dejaste a mi suerte! ¡Eso no fue lo que pasó! Siempre me decías, Bruce Que debía centrarme en lo que quería Para conseguirlo Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora, eh? Quiero verte muerto ¡No escaparás de mí! ¡Te daré casa! Ya se ha revelado la identidad Y es Jason Todd Como capuchas En las películas Que se sacó Es la capucha roja Pero ahora aquí Caballero de Arkham Pues no han hecho de puta madre eso Ahora tenemos un rival muy duro Jason, hasta esto Tengo que acercarme más Para sorprenderlo El Joker me hizo odiarte Y tú no se lo impedís Vale Me he metido en el que no quería meterme Vale Tengo que intentar pillarlo por sorpresa No sé cómo hacerlo ¿Cómo lo hago? ¡Ahora! Jason, ¿puedo ayudarte? ¡Nadie puede ayudarme! Sí Vale 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 No puedes derrotarnos Batman Tenemos al caballero Tengo señal Recibo muchas interferencias Estoy buscando No puede haceros daño Bueno, eso de no haceros daño Vamos a ver A la cara Tengo una señal Me salen rastros por todas partes Localizaré el origen Cuidado Uy, cuidado Cuidado, pero coño ¿Por qué no le doy? Ven aquí Queda un enemigo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Mmm ¿Habéis visto eso? ¡Ahora! ¡No, no fijas en entenderlo! ¡Ojo que no! Debo escapar por... ¿Cómo me escapo? Ah, vale Uh Bueno Depende Blindaje de refracción óptica Tus sensores no funcionan Usa los ojos, Batman Si recuerdas cómo ¿Qué le ha pasado a la rejilla? Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver A ver Bajo la mesa Bajo la... ¿Ha dicho bajo la mesa? ¿En serio? ¿Qué le ha pasado a la rejilla? ¿Qué le ha pasado a la rejilla? ¿Qué le ha pasado a la rejilla? ¿Qué pasa, sorpresa? ¡Ríndete, Robin! ¡No me llames así! ¡Ese no es mi nombre! ¡Todos todo el mundo se dispersa y vigile a lo que hacemos más! ¡No es como la instrucción! ¡Desplazamente lo que creía! ¡Aquí no hay nada que hacer ¡¿Disf важно en el culpable?! ven aquí me da justo lo siento te pillé queda él pero donde está pero donde está ah vale que han quedado uno de esos soldados ven aquí el traje de esos soldados nos mola mucho la verdad vale tiene torletas y de todo el tío todavía no está cargada y si es que vaya faena vale tengo que inutilizar a ese para que haya un camino no voy a pisarte el cuello si tuya cargada ya no no me gusta la idea bueno venga vamos allá nos arriesgamos uy los juegos que se gastaba esto es el paraíso comparado con lo que pase ahora tengo que situarme vamos a punto elevado para acabar con él eres Robin Jason no eso es lo que te ha convertido para deja de hablarme no 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 la culpa es tuya lo siento me dejaste en aquella ala de Arkham para que me pudiera un año con él aún hay tiempo podemos arreglarlo juntos Alfred estoy con Jason perdóneme señor no le he oído bien por un momento creí escuchar que había dado con el amo Todd has oído bien Dios mío está bien no no lo estás vaya tela vaya tela vaya tela vaya supongo que es el fin del caballero de Arkham vaya vaya bueno vaya pelea hay que llegar al tejado Crane está ahí ¿qué ocurrió? fui detrás de Crane me cogieron Jim siento lo de Barbara no terminemos con esto de una vez en equipo debí de tenerlo Jim cuidado wow muy bien ¿qué querés? es imposible vamos vamos toma gordo uff me voy a tirar y me voy a ganar escuchar solo quería decirte que trabajar con Barbara fue un honor no aunque hubieras sabido lo que hacía no lo habrías parado cabezota como su viejo valiente sabes ves mucho en este trabajo mucho dolor mucho sufrimiento pero nunca olvidaré cuando le tomé declaración a un niño de 8 años cuyos padres acababan de ser tiroteados fuiste muy amable Jim estaba pensando tal vez nunca llegué a decirte cuánto lo siento no tienes que no sabes no sabes la batalla final por aquí ahí está bueno de rodillas creí ya así que lo has hecho admito que tenía mis dudas no te veía capaz no lo pienso repetir no estoy hablando contigo es la hora la hora de que Jim ¿qué? lo siento no quedaba otra dame a mi hija ¿qué? ¿estás bien? ¿te ha hecho daño? ¿qué estás haciendo? llama al transporte nos vamos sí señor es hora de que la gente de Gotham vea la auténtica cara de su salvador un hombre solo eso sin esperanza traicionado por sus amigos paralizado por el miedo no joder suéltala aún tengo planes para vosotros dos teníamos un trato ¿cómo es posible? cuando comprendí el mayor de sus miedos controlarlo fue sencillo se considera culpable de su estado necesita protegerla sin embargo en lo más profundo de su ser sabe que algún día fracasará y eso lo hace mío piense muy bien su próximo movimiento comisario su vida depende de ello papá no creía que quería matarlo de verdad pensaba que eso salvaría a su hija dios lo que le ocurre a un hombre que no se deja controlar por sus miedos hostia no 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 hostia no llévame a mí por favor no la toques cógeme no me das miedo Es normal Tener miedo Dios Batman aparece Sabía ¿Estás bien? Uff Ese es nuestro Batman Más drones Pero sin ahora el Sin el Mavmovi ¿Qué hacemos? Un repuesto ¿Tiene un repuesto? Vamos allá Batmóvil de reserva ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡OGAD! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! como debe de ser mierda uy, casi me destrozan no importa, al final caerás el nuevo badmobile no se puede usarlo para llegar hasta mi oh, que caballeroso recuerdas cuando me llevaste a mi así yo no, porque estaba muerto un puto joker, pero bueno lo haremos, no te preocupes mola el diseñito sinceramente pues ya está vaya tela control ya veo que ya han aparecido las nuevas cosicas pero bueno vamos por partes vamos a dejar al bárbaro adentro bien ¿dónde está Tim? ¿está bien? lo dejé en el estudio está bien a ayudar bien veamos me conectaré al ordenador de la torre del reloj deberían actualizar estas máquinas vale hecho la gente del espantapájaros está allí intentan llegar a la sala del servidor copia los datos del ordenador principal no puedo la milicia nos corta el acceso he perdido la conexión necesitamos esos datos para encontrar a mi padre yo me cargo no puedes ir allí te estarán esperando cuento con ello exactamente ¡buah! este Dios yo que ya vale ¿el cuento? tantos años y aún siento una debilidad por la pequeña bárbara gordon y sé que yo hago que le flojeen las piernas hijo de perra tranquilo Batman bárbara está a salvo vale vamos a salir ¡buah! ya que tenía que ir a poco porque ha sido el 83% es verdad que habrá que va a pasar con él ah tenemos cuatro rollos de estos y las bombas menos mal cogemos el Batmobile y vamos para afuera ah lo bueno es que tenía un nuevo arma bueno a ver que nos han añadido nuevo tenemos cuatro defensas añadidas tenemos lo de Enigma por aquí todavía tenemos ¡buah! aquí tenemos cuatro drones voladores y tres de estos vale y aquí tenemos cuatro drones y dos de estos vale y aquí tenemos cuatro de estos ok correcto pues gente vamos a hacer aquí el episodio espero que os haya gustado voy a hacer algo de las secundarias estas y luego también haré lo de Ridley si puedo si no pues vamos viendo poco a poco pero bueno poco a poco todo pero ha sido yo ya he tenido lo de Jason Top y ha sido tremendísimo y luego ya lo de Gordon y toda la jugada se pone en pella la cosa pero bueno a ver lo que pasa así que nada si os ha gustado ya sabéis dadle más likes compartidle más y nos vemos en el siguiente adiós feel like a monster I hate what I've become but darkness just begun I must confess that I feel like a monster time but I'm more I'm more Gracias.